Hoy en día nadie confía, no se sabe quién es mío Si con los ojos abiertos y nunca me encuentro Tira un campo tan viejo, todos dicen Hoy en día nadie confía, no se sabe quién es mío Si con los ojos abiertos y nunca me encuentro Tira un campo tan viejo, todos dicen Un empleo que aún pretende querer ser A tu espalda quieres que liminarte Eli voy, y aquí hay una palabra que mi madre dice Si Dios te bendice, nadie te matice Eli voy, y con todos sabrías no contigo A tu vez a los comentes de los amigos El enemigo puede ser un enemigo Y el mejor amigo no puede hogar, el enemigo Para la fundida por poquitas El raíz, la uquerosidad El sol se libera, todas las vidas Yo no me preocupo, yo picheo Nada resuelve y no te creo Pero yo no estupro, no, no Y te la canto como la pego Hoy en día nadie confía No se sabe quién es Si con los ojos abiertos y nunca es puesto Y los traspos también Hoy en día nadie confía No se sabe quién es Si con los ojos abiertos y nunca es puesto Y los traspos también Y yo se nunca confesó Que uno de los codillos lo acechó Pero se despidara y se aprovechó Lo mató por envidia y satisfecho Y un año Lo que está hecho ya está hecho Cali de cuatro cuatro directo al pecho En mi día el ciclo lo secó No se estupió para soltar el hueso Porque uno quiere lo que otro quiere Hoy en día nadie se convirtió Quiero que te van y te atacan de pisar En mi día En mi día En mi día ya nos pasa En mi día, en mi día En mi día En mi día ya nos pasa Hoy en día nadie confía No se sabe quién es Si con los ojos abiertos y nunca es puesto Y los traspos también Y los traspos también Y los traspos también Y los traspos también